Emily Ratakowski rompe el silencio, habla de las fotografías besando a Harry Styles y asegura que se siente mal por Olivia. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Como todos ustedes recordarán, Emily Ratakowski y el cantante Harry Styles se volvieron tendencia después de que surgieran en las redes sociales videos e imágenes de ambos en las calles de Tokio besándose apasionadamente. Los fans simplemente no podían dar crédito a lo que sus ojos veían y es que había muchas razones para creer que las imágenes eran falsas. En primera, jamás habíamos visto alguna especie de acercamiento entre Emily o Harry, siquiera que se gustaran un poquito. Segunda, Harry no tenía mucho tiempo de haber terminado su relación con Olivia Wilde, con quien estuviera durante dos años. Y Olivia eran amigas bastante cercanas, lo que hizo que la gente simplemente se llenara de preguntas. Sin embargo, la respuesta llegó hace tan solo unas horas, cuando Emily por fin rompió el silencio hablando de las imágenes virales que llevaron al frenesí al internet, donde podíamos verla besando apasionadamente a Harry. Al respecto, la supermodelo de 31 años admitió que simplemente no anticipó la forma en la que el público reaccionaría ante las imágenes, y mucho menos que fuera acusada de haber roto el código de chicas al besarse con el ex de su amiga. Todo esto sucedió durante una reciente entrevista que diera para el portal de noticias Vogue en su edición para España, en donde dijo, no esperaba que esto sucediera, pero creo que en general hay una razón por la que ciertas celebridades viven en Los Ángeles, donde contratan seguridad y no van a restaurantes públicos. Admitiendo que se siente muy extraño que la gente hable acerca de su vida personal y sobre todo de sus relaciones cuando realmente no saben nada. Y es que por si acaso no lo sabías, Emily en este momento se encuentra en pleno proceso de divorcio del padre de su hijo, Bermar Claren, relación que duró aproximadamente cuatro años. Y antes de esto, estuve en una relación bastante estable que duró tres años, por lo que como ella misma comentó, esta es la primera vez en su vida que está experimentando esa etapa de citas, aunque la gente lo encuentre extraño y hable al respecto. Y es que sí, Emily ha sido vista con diversos caballeros en un periodo de tiempo que para muchos ha sido demasiado corto y que ha dado pie a toda clase de habladurías. Sin embargo, Emily asegura que eso está lejos de ser realmente en lo que se centra su vida, que ella en este momento se encuentra más que nada enfocada en su pequeño hijo de dos años, Sylvester, y en el trabajo. Sin embargo, los titulares no hablan de esto porque seguramente es un tema que no llamaría la atención, así que se han enfocado en mentir sobre su vida sentimental cuando no saben nada. Por último, Emily habló sobre la supuesta pelea que existe con su amiga Olivia Wilde después del famoso beso con Harry al respecto. Dijo, así son las cosas, solo un problema desafortunado. Me siento mal por Olivia porque ha tenido que sufrir esta situación en varias ocasiones. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.